Elementos de la policía de Guadalajara llegaron a Fray Antonio Segovia, mejor conocida como la calle 60, a su cruce con Federico Medrano en la zona del vestir. En el lugar encontraron un ataúd. La zona fue acordonada mientras llegaban elementos indicados para abrir el féretro. Al abrirlo no se encontró nada al interior. Fuerte movilización causó el hallazgo de una hielera con mensajes amenazantes escritos. Esto ocurrió en Avenida Las Torres, a su cruce con calle Girasol, en la colonia Mariano Otero. Elementos de la fiscalía, al igual que del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, llegaron al lugar para hacer el levantamiento de la hielera. Al abrirlas se encontraron dos moldes con comida y unas tortillas duras. Nos reportan lo que es una hielera, al parecer con líquido hemático sobre la superficie. Arribó personal adecuado de fiscalía, únicamente había comida en el interior. Con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.